Según el Instituto Meteorológico Nacional sobre la Posibilidad de Lluvias en el Pacífico Sur del país, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias declaró alerta verde, que es preventiva para estas zonas. La alerta verde significa que debemos estar listos ante una eventualidad. Primero, es una alerta de información, ya se nos informó que hay posibilidades de que entre una tormenta tropical o un sistema de baja presión, los mismos que estaban en el lado de Limón, pues que se vengan para este lado. Los cantones de la zona sur que comprende la alerta verde son Osa, Corredores, Pérez Celedón, Buenos Aires, Golfito y Cotobrús. Se les pide a los ciudadanos estar alertas por posibles tormentas y lluvias fuertes. Nosotros ya tenemos prácticamente todo listo. El decir que estamos listos es que ya están los albergues identificados, la Fuerza Pública los tiene, ellos me los pidieron ayer. Y aquí el Ministerio de Obras Públicas ya tiene maquinaria disponible en caso de que sea necesario, lo mismo que la municipalidad. En primera instancia, cualquier alerta entrará al 911, que es el teléfono de emergencia, y de ahí nos comunican a nosotros, entonces ya nosotros empezamos a movilizarnos. Es una alerta por si se diera el caso. Si las personas viven en zonas de riesgo, deben de estar pendientes por posibles derrumbes o desbordes de agua, y ante cualquier situación insisten que llamen al 911 para informar primero. Ya nosotros estamos prácticamente dispuestos a hacerle frente a cualquier situación que se nos presente. Y recordarle a la población en general, sobre todo los que viven cerca de algún posible deslizamiento, o cerca de un cerro, o cerca de una ladera, que las escorrentías son bastante fuertes, pues que tengan mucho cuidado. Y los que están a la orilla de los ríos, pues también que tengan mucho cuidado y que en el momento que vean que sobrepasa el nivel del cauce normal, pues que inmediatamente nos avisen para hacer las evacuaciones de prevención para no lamentar tragedias humanas. La Comisión Municipal de Emergencias, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, están preparados ante cualquier eventualidad con la maquinaria y las estrategias correspondientes.